Gia Farina La nena fina F-A-R-I-N-A Dime Una y otra vez lo que te gusta Enseñame Que es lo que tu dices que me asusta Deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Lo dulce yo lleno Yo la tengo clara, soy cara Como una Dolce & Gabbana La rinda esta noche esa soy yo Indelicada, pero fina Como porcelana no me combina Cualquiera llama y uno yo le saco jana Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Oh, dime Una y otra vez lo que te gusta Enseñame, que es lo que tu dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Oh, dime Una y otra vez lo que te gusta Enseñame, que es lo que tu dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Y tengo lo que tu quieras Como lo quieras, pero no soy cualquiera Quien lo creyera Aunque de rabia tu estas afuera Tengo esta receta que le gusta Todo el mundo usa capezos El canal se mueve low 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 Si tu quieres verte como una nera fina Sube cejas, sube cara y baila low 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 Dime, una y otra vez lo que te gusta Enseñame, que es lo que tu dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Una y otra vez lo que te gusta Siéntate, lo copié que el quiera Le gusto a la gente porque soy a mi manejo Curioso, en mi beat me rimó contagioso Dime si es conmigo tu no la pasas cool Porque mi flow está cool Mi peinado cool, mis uñas están cool Mis aretes cool, mis blusas están cool, mis botas son cool Para algo mas dinero que BMW Porque mi flow está cool Mi peinado cool, mis uñas están cool Mis guantes son cool, mis sombreros cool Mis botas son cool Algo mas dinero que BMW Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿quién es lo que tu dices que me asusta? Cántate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿quién es lo que tu dices que me asusta? Cántate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Uh, DJ largo DJ largo Sube el voltaje Con lo algo salvaje El ritmo record F-A-R-I-N-A Oh, yo soy Farina Oh, yo soy Farina